Su señora Madre, que es de todos nuestros respetos, y los abogados que nos van a platicar, y tú dejaste una pregunta. Sí, la pregunta del tema económico, que evidentemente es que en estas cuestiones de abuso, de violencia, y más en un entorno familiar, el proveer pareciera que le justifica cualquier cantidad de cosas al proveedor, entre comillas. Pero, ¿cuál fue esa violencia? Yo quisiera primero nada más hablar ahorita de la económica. Ahora, ¿qué le decía usted, señora, esta persona, cuando estaban en el asunto de la situación familiar o de pareja, respecto al dinero? Pues que él iba a administrar todo, y lo ponía su nombre para no tener nosotros una cuestión con el SAT. Ok. Esa siempre será... Esa era la excusa. O sea, para que ustedes no tengan algún tema. Aparte que no valía mi opinión. O sea, en cualquier cuestión que yo me quería meter en negocios, decía, tú no, porque lo tengo que arreglar yo, y además tú eres mujer. Ah, eso le decía. Gomita, pero tú tienes 29 años, tienes una carrera en los medios de comunicación, buena, exitosa. Gracias. ¿Cómo es posible que le depositaran a él tu sueldo? O sea, todo lo que has ganado se lo depositaron a él. Es que, les comentaba hace ratito, son muchas cosas. Porque nosotros trabajábamos en circo, trabajábamos en tele. Cuando nosotros empezamos a cobrar en televisión fue como después de dos, tres años, porque en televisión no nos pagaban. Cuando ya nos empiezan a pagar es porque la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, se da cuenta que somos menores de edad y que estamos trabajando en un lugar donde no nos están pagando. Entonces, eso es explotación. Claro. Nos ponen, nos dan de alta. ¿Qué edad tenías, perdón? Yo iba a cumplir apenas 18. Yo entré a trabajar a los 16 años en televisión. Ajá. Me tienen trabajando desde los 8 años. Entonces, han sido muchas cosas que, por ejemplo, en aquel entonces, cuando él tenía 8 años, mi papá no tenía una cuenta de banco. Entonces, él recibía el dinero en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no hay manera de que yo diga, este, papá, ¿cuánto se me depositó? Pero cuando ya tuve 25 años y llegué a preguntarle cuánto estamos ganando o quiero entrar a la taquilla para ver cuánto ganamos, ¿tú para qué? Con palabras muy... No las quiero decir. Fuertes. Dílas, bonita. Pues, ¿tú para qué quieres entrar, pendeja, si no sabes? ¡Ay! ¿Ah, sí? No te metas. ¿Y tú qué decías? Yo, güey, o sea, es como que, ¿por qué no me voy a meter si quiero saber cuánto estoy ganando? Es mi dinero, es mi trabajo. Pues, no, porque al final yo soy aquí el representante. Claro. O sea, esas eran sus palabras. Y si yo no obedecía como se tenía que hacer, o lo que él decía. Qué horror. Pues, era una madriza, ¿no? Pero, ¿tú sabías lo que ganabas o no? No. ¿Tampoco? No, no, no. ¿Y te golpeaba? Lo supe hasta hace, que es lo que está platicando mi abogado, que ellos les pueden platicar muchísimo más del tema, cómo está. La situación económica... Abogados, ¿por qué no está en la cárcel este señor? Bien sencillo. La legislación del Estado de Hidalgo es una legislación demasiado laxa por lo que hace a la violencia familiar. Las penas no exceden de los cinco años, entonces, como tal, las puede conmutar. Él ha estado presentando una serie de recursos para combatir esas sentencias que ya tienen a favor de ellas. Entonces, cuando nosotros me contacta Gomita y me empieza a explicar el tema y me lo empieza a abordar, lo primero que detecto es que es un delito que había sido continuado, que ella viene viviendo y sufriendo consistentemente desde que tiene ocho años. Y que cesó apenas hace tres años, cuando ella ya vio en riesgo la integridad de su madre y la suya. Y de su vida. Ya de una manera mucho más grave tutelarla y decidieron salirse del núcleo donde se generaba violencia. Pero lo hicieron en una entidad federativa distinta, que es en Hidalgo, con la finalidad... También hubo hechos en Hidalgo, obviamente. ¿Pero con qué finalidad? Porque ellos querían alejarse de él, querían marcar distancia para poderse proteger y salvaguardar. ¡Ay, Dios mío! Entonces, desafortunadamente, ese movimiento no le beneficia porque la legislación de Hidalgo es muy laxa. La legislación de la Ciudad de México es más benéfica por lo que hace la protección de las mujeres. Exacto. Entonces, la violencia de género que ellas vivieron durante este tiempo le permite ahorita a ella, por ser un delito donde se han venido estipulando varios eventos, algunos ya prescritos, otros aún no, que son los que estamos poniendo ahorita porque se castigan y se castigan. ¿Usted fue al hospital, señora, por esas golpizas que le dieron? Alguna vez quedé sin caminar. ¿Sin caminar? Sí, hace algunos años. Mi hija estaba pequeña y de los golpes, pues... ¿Y cuál fue la causa por esa golpiza? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? No, nada. Me golpeé un día antes. Me tiré en el piso, me agarré patadas y al otro día ya no me puedo parar. ¡Ay, Dios mío! ¿Y a usted nunca le pasó por la mentira denunciarlo? ¿Su familia qué le decía a sus hijos? No, porque él me amenazaba. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le decía? O sea, ¿le amenazaba con cómo quitarle la... Yo creo que es importante, si me permiten, yo creo que es importante comentar que este es un acto clásico de los violentadores. Primero está el sometimiento psicológico que se va dando conforme va evolucionando la familia, el crecimiento de los hijos. Y de esa manera es como vas teniendo el control de la gente, en este caso de la señora, amenazándola. Pues, yo te pego, pero si tú dices algo, yo te golpeo a mis hijos contra ti. ¿La dejó sin caminar cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Fueron meses. ¿Cómo? Meses. ¿Meses sin caminar? Meses porque me lastimé el coxis. Bueno, decían que era un nervio de la columna. Es un actuar clásico de los violentadores. Aquí es muy importante destacar que tampoco este es, como lo comentábamos hace un rato, un hecho aislado en la Ciudad de México. Y queremos que esto sirva de ejemplo para todos esos violentadores y explotadores, como el caso del papá de Legomita, que abusan de la familia, abusan de los hijos. Y hay muchos casos famosos de este tipo de cosas, ¿no? Cuando tocamos estos temas, yo generalmente me tiendo a decir, no es que estén mal las leyes, es que las aplican mal o se aplican mal. Pero teniendo a los abogados aquí en la casa, aclárenme ese punto, ¿sí están mal las leyes? No, las leyes no están mal, están bien. Lo que está mal es que, como los buenos somos muy estúpidos, nos dejamos. Y hay un malo que te amedrenta, te da dos cachetadas y te hace chiquito. Te hace chiquito. El valor para hacer la democión no lo tenemos todos. Ellas se sentían solas. Me contactan a través del asunto de Leonardo García, me empiezan a buscar. Oye, pues vemos que ustedes están echando ganas con este tema. Yo tengo este tema, quisiera ver si me ayudan. Aquí está mi esposa. Mi esposa tiene un colectivo de mujeres. Estas mujeres todas han sido víctimas de violencia sexual, de violencia física, de violencia emocional. Y son supervivientes incluso a violencia feminicida, muchas de ellas. Y dijeron, oye, es que escucharon el video que nos mostró, que fue con el que dijimos, no mames, no lo podemos dejar así. Y le entramos. Y fue cuando dijimos, le entramos todos. Todos. Todos entramos. Ahora, hay una cosa, señora. ¿Qué fue lo peor que le hizo? Pues este señor, que ni siquiera voy a decir a su esposo. ¿Qué fue la peor agresión que usted recibió? Aparte de haberla dejado sin caminar. La última en la ciudad de Pachuca. ¿Qué fue? Bueno, dígalo, por favor. Claro, si se siente cómoda, ¿eh? Sí, claro. Pues lo respetamos. A ver, señora. Sí. Encerrarme en el clóset. Desenredar un gancho de fierro. Y yo le decía que no me fuera a matar. Entonces él me dijo que no iba a haber necesidad que él lo hiciera porque lo iba a hacer yo sola. ¿Qué? Para mí eso fue lo más fuerte. ¿Cómo que usted lo iba a hacer sola? Yo tenía mucho miedo. Eso fue una amenaza como tú solita te vas a hacer daño. Estás amenazada, se siente amenazada en este momento. Teme por su vida. Sí. Sí, sí temo por mi vida. Pero porque él es muy poderoso o qué... Exacto, ¿de dónde saca? Entonces sacan ese temor que hasta se fueron a Hidalgo para presentar la denuncia. O sea, el tema que quiero que quede muy en claro para todas las que somos violentadas y para las que no entienden este tema o las que no alcanzan a empatizar con este tema es que no te das cuenta por el amor, por el supuesto amor que le tienes a la persona, por la gran manipulación que él tiene sobre ti porque estás en un momento vulnerable. Mi mamá se casó a los 15 años, ¿ok? Él se casa teniendo 19 años. Sí. No, pues... Sí, no es el único caso porque yo he recibido mensajes de muchas de mis seguidoras que han pasado exactamente lo mismo. Y es muy complicado que lleguen a entender que el tema de manipulación de un narcisista es muy grande. Sí. Muy grande. Yo tengo una pregunta que puede ser fuerte. ¿Tú te has sentido amenazada de muerte por tu papá? Sí. ¿Qué es lo que te ha hecho así? ¿Que realmente has llorado mañana, tarde, noche y te has encerrado en una depresión? Pues... Pues no es una, son muchas. La última fue justo aquí en Ciudad de México. Y... A ella la encerró en el cuarto y entonces me marca mi tía que es quien nos ayudaba a limpiar la casa y me dice otra vez, la encerró en el cuarto y escucho gritos y algo está pasando. Entonces le marco allá por teléfono, le marco a él, obviamente no contestan. Y después de unos meses le pregunto a él qué era lo que había pasado, porque yo me había enterado. Pero yo no quería, ojo, yo no quería decir nada porque si yo iba de chismosa, ok, a decir que ya me había enterado, entonces otra vez o le iban a pegar a ella o me iban a pegar a mí. Entonces estuvimos él y yo solos en la casa y le pregunto qué fue lo que pasó, por qué encerraste a mi mamá. Y me dice, cállate, pendeja, tú no sabes de qué hablas, ¿no? Me volteó un cachetadón y le digo, vuélveme a dar, para ver si me armo de valor y ahora sí te puedo ir a denunciar. ¿Qué? No, o sea, simplemente era como, sí, pero te puedo volver a pegar las veces que yo quiera. Y el día que tú lo hagas, yo tengo papeles y yo me puedo ir al país, ya a ver dónde me encuentran. Imagínate el tener la impotencia de que, ¿sabes qué? Dejas a tu mamá, o te vas tú, o dejas a tus hermanos. Es lo que la gente no entiende, que lo que yo estoy haciendo no es ni un show, no es ni siquiera tener seguidores, ni tener likes. Es simplemente luchar por mi familia, porque aunque ustedes creen que la destruí, créanme que el día de hoy mi mamá se levanta sin la preocupación de que algo le van a hacer o mis hermanos no se sienten violentados. No soy la única y no soy el único que hace en México, pero es terrible vivir en tu hogar, levantarte en tu hogar, con miedo de que al otro día te van a matar. Claro, Feli, me encanta lo que dices y me encanta porque denota tu valentía. Y también de usted, señora, lo primero que tiene que quedar en evidencia con lo que nos están platicando es lo valiente que están siendo, lo fuertes que están siendo.